¡No! 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 Totalmente descontrolado terminó Marcelo Salas después de que su equipo unió ante Mufo cayera en su debut en la primera vez como local ante Rangers por 1 a 0. El árbitro Rafael Troncoso expulsó a Raúl Robles y mandó a la tucha para Jaime Riveros mostrándole su segunda tarjeta amarilla por simular un penal. Al salir el juez recibió el rigor de la barra. Y también del matador que lo esperó en la puerta de los camarines del Germán Becker para increparlo. Vamos a presentar lo que le damos con más seguramente para que se analice este tema. Salas también estaba indignado porque el juez anuló en una agudosa decisión un gol de Leo Ruiz. El día de furia de Salas que al mando de Unión Temuco partió con el pie izquierdo en la primera vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!